Y nos dimos besos, nos dimos besos, toda la noche. A sus 19 años, Lucerito Mijares captó la atención por su gran talento musical heredado de sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares. Aunque estar en la mira del público también despierta el interés por saber de su vida amorosa, un tema que la joven ha sabido manejar ante las constantes preguntas. La llamada princesa de México recientemente confesó que aunque está abierta al amor, la idea de tener un novio formal le genera cierto temor. En una sincera entrevista con Jordi Rosado, Lucerito compartió su sentimiento sobre las relaciones amorosas, a la vez que admitió que nunca ha tenido un novio oficial. Tengo miedo, afirmó la joven y añadió que a su edad prefiere disfrutar de las salidas y la diversión juvenil sin las complicaciones que podrían surgir de un compromiso formal. Esta revelación sorprendió a muchos dado su carisma y popularidad. Uno de los factores que parece jugar un papel importante en la reticencia de Lucerito a involucrarse sentimentalmente de manera formal es la figura de su padre, Manuel Mijares. Al describirlo como un poco celoso, la cantante expresó cierta preocupación sobre cómo él manejaría la noticia de que tiene un novio. A pesar de esto, Lucerito asegura que sus padres serían excelentes suegros, aunque el carácter protector de su padre pueda parecer desalentedor a primera vista. Ante las aclaraciones de la cantante, fanáticos revivieron un video en donde Mijares le lanzó la voz a Lucerito cuando estaba coqueteando a Eduardo Capetillo Gaitán. Fueron las palabras de Mijares que detuvieron de inmediato el momento coqueteo entre los jóvenes. Aunque esto podría haber sido una simple broma de Mijares hacia Lucerito, los internautas comentaron, se ve que Mijares no le permite tener novio, con esa mirada de Mijares quien no se va a asustar. Lucerito y Lalito, ustedes empiecen un romance sin miedo a Mijares, se leen algunos de los comentarios.